Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas opiniones, Linux. Muchos seguidores del canal nombran el mejor Linux, dicen que es un sistema super fácil y bueno. Pero yo no lo recomiendo para todos. ¿Por qué? ¿Qué tienen algunas distribuciones Linux para que ni siquiera las mencione? Quédate hasta el final y te lo cuento todo. Uso Linux desde hace años. Cuando instalar el sistema era bien complicado. Probé tantas versiones que perdí la cuenta. Esa experiencia me permitió ver tres tipos de distribuciones que no puedo recomendar nunca. En primer lugar, quiero aclarar que no tengo ninguna objeción contra los sistemas Linux que mencionaré a continuación. De hecho, use varios de ellos. Sin embargo, es importante considerar que las personas pueden tener diferentes niveles de curiosidad y disposición para aprender cosas nuevas. No estoy diciendo que tú seas así, pero despertar ese interés en la gente puede ser complicado. Imagina decirle a alguien que use un sistema nuevo, que lo aprenda y luego se encuentre con algún tipo de decepción. La gente podría preguntarse, ¿para qué cambiarme? Hay personas curiosas que no se dejan intimidar por estos desafíos y les gusta asumir riesgos, pero la mayoría de la gente no es así, y eso está bien, por eso existe este canal. Sin más, comencemos. Las distribuciones rolling. Estas distribuciones se ven realmente increíbles porque siempre tienes la última versión de cada programa, librería y herramienta disponible. Cada mañana puedes encender tu equipo y recibir la confirmación de que cuentas con el software más fresco y optimizado, desde los controladores más nuevos hasta el software con las novedades más recientes. Si acabas de estrenar una computadora con hardware de última generación o si sientes curiosidad por explorar cada avance en el mundo del software libre, estas distros se presentan como la opción perfecta para saciar esa sed de novedad constante. Sin embargo, esa misma inmediatez con la que recibes actualizaciones es también el talón de Aquiles de las Rolling Releases. Imagina que hoy, tras una jornada de trabajo o estudio, todo funciona de maravilla, el entorno de escritorio se ve impecable, tu conexión a internet vuela y las aplicaciones responden sin titubeos, pero entonces, sin previo aviso, llega una actualización con un cambio en dependencias o en scripts de arranque que resulta incompatible con tu configuración actual. De la noche a la mañana, podrías encontrarte con un escritorio inutilizable, una red que no levanta o incluso con problemas más graves que te impidan iniciar sesión en el sistema. En ese momento, en lugar de continuar con tu flujo de trabajo habitual, tendrías que sumergirte en configuraciones técnicas avanzadas. Quizás debas editar archivos de configuración, revisar registros de sistema, resolver conflictos de paquetes o, en el peor de los casos, recurrir a comandos de rescate en modo texto. Si no tienes un respaldo reciente o un conocimiento sólido de la administración de Linux, la alternativa podría ser formatear y reinstalar todo el sistema desde cero. Para la mayoría de los usuarios, especialmente aquellos que valoran que su equipo funcione sin interrupciones, esto se traduce en un verdadero dolor de cabeza. Es cierto que existen comunidades sólidas detrás de distribuciones como Manjaro o Arch Linux, y muchos entusiastas presumen haberlas usado durante años sin mayores contratiempos. No obstante, incluso si la probabilidad de toparse con un error grave fuera tan baja como un 10%, eso sigue siendo demasiado alto cuando tu objetivo es contar con un entorno de trabajo estable y predecible. Personalmente, como creador de contenido y responsable de recomendar opciones confiables a mis seguidores, no puedo aconsejar algo que potencialmente los frustre o los deje con el sistema inutilizable justo en el momento en que más lo necesiten. Las distribuciones de nicho y las que dependen de equipos muy pequeños. Hay proyectos de Linux muy interesantes, con ideas nuevas y comunidades pequeñas pero apasionadas. Sin embargo, al no estar entre las distribuciones más usadas, son una apuesta riesgosa. Aunque sean técnicamente buenas, su poca cantidad de usuarios puede llevar a que desaparezcan si su creador pierde interés o deja de tener tiempo para mantenerlas. Estas distribuciones suelen nacer de visiones muy específicas, optimizar el rendimiento en hardware concreto, ofrecer entornos de escritorio únicos o priorizar aspectos como la privacidad y el anonimato. Son opciones muy atractivas para entornos de prueba o para usuarios avanzados que quieren experimentar, pero la base de usuarios limitada complica el desarrollo continuo. La baja cantidad de voluntarios retrasa la corrección de errores y la gestión de seguridad y la escasez de documentación en línea dificulta la instalación y el mantenimiento para quienes no tienen experiencia. Un ejemplo muy claro es Claire Linux, que a pesar de contar con el respaldo de Entown nunca logró hacerse un hueco entre los usuarios. De hecho, no llegaba ni siquiera a estar entre las 100 distribuciones más usadas, su adopción era tan reducida que pasaba desapercibida ante la mayoría de la comunidad Linux, y por su baja popularidad y otras razones, Entown decidió retirar su apoyo y reasignar recursos para concentrarse en sus drivers para Linux. Este caso muestra cómo una distribución, por buena que sea, puede desaparecer si no tiene un respaldo suficiente y una comunidad activa que la respalde a largo plazo. Por otro lado, también existen distribuciones que dependen de equipos muy pequeños, a veces tan solo de dos o tres desarrolladores. Estas distribuciones, aunque pueden ofrecer una experiencia única, presentan riesgos significativos. Si uno de los desarrolladores se va de vacaciones, cambia de trabajo o tiene algún problema personal, el proyecto puede pararse en seco. Un ejemplo de esto es el caso de Solus, que me gustaba mucho por su diseño y facilidad de uso. Pero un día, el desarrollo se detuvo porque su principal desarrollador abandonó el equipo. Aunque después otra persona continuó el trabajo, este episodio enseñó algo importante, con pocos desarrolladores, un solo cambio puede detener todo. En el mundo de Linux, donde todo cambia constantemente, tanto en hardware como en software, depender de una distribución que no tiene una comunidad activa es como caminar sobre hielo, puede ser peligroso. Las distribuciones que dependen de pocos desarrolladores o que no tienen un respaldo suficiente en términos de usuarios y empresas, son más propensas a quedar atrás, a dejar de recibir actualizaciones o a perder el apoyo de la comunidad. Por eso, es mejor elegir distribuciones que tengan una gran comunidad de usuarios, que estén bien respaldadas y que tengan planes de actualizaciones claros. Así, tendrás más seguridad, estabilidad y soporte a largo plazo. Además, es recomendable optar por proyectos que cuenten con el apoyo de empresas o instituciones, ya que esto proporciona recursos, experiencia y una mayor probabilidad de supervivencia a largo plazo. ¿Por qué no recomiendo distribuciones que he usado? Es simple, la mayoría de las personas no quiere perder tiempo buscando soluciones en foros. Quiero que quien pruebe Linux tenga una experiencia buena desde el principio, sin problemas que le hagan volver a Windows con mal sabor de boca. Este canal existe para guiarte a un sistema seguro y estable, donde todo funcione sin complicaciones. Así, si después quieres probar algo más avanzado, tendrás la confianza para volver a una opción segura. Por último, están los Linux Hágalo Usted Mismo. Estos no vienen listos para cualquier usuario. Imagina sentar a la abuela pocha o al pequeño Juan frente a una PC y esperar que, sin experiencia previa, puedan realizar tareas básicas, encenderla, reproducir videos, conectarse a internet o instalar aplicaciones sin problemas como falta. Este códec no tiene el controlador de Wi-Fi o donde clico para instalar Spotify. En estos Linux eso no es posible. ¿Hay controversia? Claro que la hay. AudionOS Linux no incluyen codecs o controladores por defecto debido a razones legales y técnicas. Pero seamos honestos, si alguien nunca ha usado Linux o solo sabe lo básico de computación, no podemos dejarlo sin esas herramientas esenciales. Primero, déjalo descubrir qué es Linux. Luego, puedes explicarle los detalles técnicos. Si quieres saber más sobre el secreto detrás de los codecs, échale un vistazo al York que acabo de publicar. Las distribuciones que sí recomiendo. Mira mi playlist de Linux fáciles y populares. Si no sabes cuál elegir, te lo hago fácil. Si tu computadora es vieja, Linux Mint te dará un escritorio familiar y sin problemas. En equipos nuevos, Basite ofrece un sistema moderno y bien diseñado. Y si no sabes nada de sistemas operativos, Zorren OAS te recibirá con un instalador súper fácil y una interfaz que parece Windows. Con cualquiera de estas tres opciones, tendrás un punto de partida seguro para entrar al mundo Linux sin sufrir. ¿Cómo dar tus primeros pasos sin miedo? Primero, respalda tus archivos importantes. Una vez listo, podrás probarlo sin necesidad de instalarlo, tal y como lo escuchas, y si lo deseas, podrás instalarlo fácilmente. En mis vídeos te lo explico de forma rápida y sencilla. Solenex para noobs y mi misión es ayudarte a encontrar un Linux que funcione sin complicaciones. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y cuenta en los comentarios tu experiencia. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? ¿Quieres que hable de algún tema que no mencioné? Avísame y prepararé un video especial cuando lleguemos a 10,000 suscriptores. Un abrazo y hasta la próxima aventura en Linux. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!